Volvimos al corte y volvimos felices porque Nuestra invitada ahora es tu grupo Es nuestra invitada hasta de hoy Astrid, ¿cómo estás? Muy bien, Giancarlo, la verdad muy agradecida de estar aquí hoy Muchas gracias Bienvenida, estás tu casa, estás aquí en Motoplex con nosotros Y estás de Península a Península Y vamos a platicar muchísimo contigo Queremos saber muchas cosas Porque te vemos rompiendo la impendencia Sobre las redes sociales Obras, obras, obras Luego me dices, estoy en grabación No puedo ahorita, por mañana porque estoy grabando Entonces, andas trabajando como loquita Sí, la verdad, afortunadamente Con la situación, pues Ha salido mucho trabajo por redes sociales Por las obras online Ahorita están con todo Porque pues, al no tener el medio del teatro Pues hay que buscar la manera, la verdad Entonces, con esto Me estoy desestresando Y estoy muy feliz Pues es que en tendencia está Desgraciadamente en tendencia tenemos al COVID Y el COVID nos está haciendo aprender a vivir de otra forma Y es así Porque la gente está acudiendo al teatro De una forma virtual Sí, la verdad, sí Y es muy bueno Porque personas que no pueden venir a América A ver las obras Pues personas de Chetumal, de Cancún, de México Todas están consumiendo también lo que es el teatro online Y esa es una gran ventaja Y es teatro regional online Sí, teatro regional online Que casi no... Bueno, se está haciendo a partir de ahora, ¿no? Pero antes no lo veían Creo que no Ni idea teníamos de que eso podía pasar, ¿no? Y creo que en esto de las presentaciones online Los primeros que empezaron fue Si no me equivoco La Pilarmónica de Alemania Que anunció que iba a tener Una presentación gratuita online Pero para un público Había un público que ya había comprado Por esto para alternar fecha o algo por el estilo Pero decidieron abordar el público general Siempre y cuando cumplían algunas políticas ahí Pero era gratuito Sí Está para decirnos Solo que ustedes Más o menos como de cuánto es el precio del boleto O de... Más bien, es ya boleto Ya no lo pones un boleto, ¿no? Como tu base para... Es por dispositivo, ¿no? Entonces, la verdad En la compañía donde estoy Que es con Bouchon Pues tratamos de manejar un precio Accesible para todo público, ¿no? Entonces está entre $75, $95 El día del evento Pero normalmente En las primeras fechas Cuando se lanza Se venden los boletos Entonces, este es el rango de precio ¿Qué precio? ¿Como $75, $95? $95 Hay una capacidad de mil personas O si es vía Facebook Hay una capacidad de 600 personas Entonces, sí llegamos a mucho más Que el estándar de teatro, ¿no? Claro Porque el teatro creo que es... ¿Ciento y teatro? 120 120 personas Pues sí Entonces, este llega a mucho más público Y aparte, teniendo en cuenta Que es por dispositivo Entonces, son 600 dispositivos Pero... ¿Comendos? En la casa Hay 6 personas 10 personas Entonces, imagínate la cantidad De personas A las que estamos llegando Por esta plataforma Está increíble Estamos llegando a una nueva era A una nueva época Y desde Antiquita Viendo una nueva forma de vivir Ahora, a nuestros artistas Nos vemos más en línea Que acudiendo al teatro Pero bueno Eso está muy valioso Porque a fin El producto es esa Donde nos está llevando ¿No? Cuéntame Aparte de la obra ¿En qué obra estás Abajo el menú? Bueno, sé que hay varias Pero ¿Cuáles son las que ahorita Están programando? Ahorita estamos con... Estamos preparando Karate Pits Que es para el 26 de septiembre Me parece Sí, 26 de septiembre A las 8 y media Y también estoy Fuera de la compañía De Teatro Regional Con lo juro Que es mentiras De México Ok Pero lo estamos haciendo Tropicalizado Yo casi Lo juro Y lo juro ¿En qué plataforma está? Va a estar igual Vía Facebook Y a tusboletos.mx Y este Este va a ser El 16 de octubre A las 8 y media 16 de octubre Y es un musical 16 de octubre A las 8 y media A las 8 y media Ok Bueno pues Ahorita nos cuento un poquito más Vamos A un corte y volvemos Volvemos Y estamos con La mejor actriz Joven De Teatro Regional Astrid Oye cuéntame Porque ya hablamos ¿Qué obras estás haciendo? ¿Dónde te lo pueden ver? ¿Cuáles son las plataformas? Y toda esta nueva forma De teatro Pero algo que no sabemos Que a mí me gustaría saber Es tu historia ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste al teatro? ¿Por qué llegaste? Porque joven Estás Entonces Para haber llegado Y ya tener las tablas Y trabajar al ritmo En el que estás trabajando Porque hiciste mucho vida Sí Pues relativamente sí Porque a mí desde niña Pues me encantaba Todo esto de Los bailes Y las actuaciones Y todo Pero cuando cumplí 15 años Fue que tuve la oportunidad De entrar a Expresión Que es la de Carlos Sospejer La Escuela de Rápido Sí Y ahí estudié 3 años La carrera de Artes Escénicas Lo estudiaba junto con mi prepa Y todo Porque pues Hay que Llevarlo junto con algo ¿No? Sí Entonces De ahí Empecé Y eran obras cada 6 meses Y afortunadamente Los sinodales Son gente De Yucatán Que es conocida Entonces En uno de esos exames De hecho Para mi graduación Fue que Shun Eric Avila Él me calificó Y todo Y de ahí Me habla Para su compañero Literal Yo terminando la carrera A los 18 A punto de cumplir 19 Me dice Me dice Oye Pues sabes que Me gustaría verte trabajar Conmigo Y me invita Me invita una obra Y yo así ¿Qué hago? O sea Es que emoción Porque pues estoy terminando De estudiar Y dije Bueno ya Me voy a vender Porque siempre hay el miedo De que no Que el tiempo Que tus papás Pero dije Te voy a vender Y eso Así lo tengo 21 De los 19 A los 21 Dos años De carrera Pero y densa Densa De todos los días O sea Es trabajar La verdad Se sacrifican muchas cosas Y pues yo Que estoy la verdad Joven Y me gusta salir Y estoy estudiando Mi carrera igual Entonces llevarlo Junto con el teatro Y junto con el trabajo De la compañía Porque pues Si es un gusto Pero ya es más Un trabajo Entonces estoy trabajando De miércoles a domingo Sacrifico salidas Sacrifico planes familiares Todo Y ensayos Hay veces que terminamos A las 7 de la mañana Y se pega con mi hora De ir a la escuela Oye Nos va a hablar Pusión Oye Esa parte corta Va a decir Estoy negreando a mi gente Sí Le voy a decir Oye Estás parconiando No No Pero la verdad Es un placer Para mí Estar Porque Estás con gente Con mucha experiencia Aprendiendo Todo lo que hacen Y con la misma pasión Exacto Exacto Con la misma pasión Porque pues En la escuela Te topas con personas Que están ahí Nomás por cumplir ¿No? O sea En la alta gradad Y luego Cuando ya sales A trabajar Y todo Pues te das cuenta Que es otra historia Es otra historia Y sí La verdad O sea No es lo que es Estar en la escuela Estar trabajando ¿No? Entonces Me siento muy muy feliz De a mi edad Estar en un lugar Que me puede impulsar a más Sí Yo veo Creo que la compañía De Cuchón Esa es la compañía que da La veo en la compañía sana Sí O sea Un ambiente sano Todos se ven como Parece una familia Definitivamente Eso es O sea Cenamos juntos Este los veo Literal Los veo más Que mi familia Entonces Estar con ellos Casi 24 horas Porque pues De ensayos A funciones Estamos mucho tiempo juntos Yo me voy a echar un poder Porque tengo un primo Al que admiro mucho Que trabajan en una compañía Que tú Que es Luis Mejía Ah Perfecto Y Pope Junior Es Es un artistazo Es músico Es payaso Es actor Es equilibrista No, no, no Es gimnasta Da clases Hace comida Vende comida Hace de todos Es un placer Ser familiar De alguien Cuando ves que todos los dos Fue uno Y estar El que está en una compañía Que realmente Están O sea Mes con mes Parece que aparece una obra Bueno Que aparezcan No Porque obviamente Super trabajan Y lo que sí Llama la atención Es que siempre es algo Que está en super tendencia Sí Sí De hecho O sea No hay algo Que les escape Por ejemplo Ahorita Creo que He visto Algo de Catecos Ah Yucas al grito de guerra Es este 15 La verdad Es una obra Que va a estar Yo no salgo ahí Pero Está muy bonita Como está Porque es una obra Diferente O sea Es teatro Pero está Atentado en Iglesia O sea Entonces Hay música en vivo O sea En vivo Relativamente Pero hay mariachi Hay folclor La verdad Es una obra Que va a estar Muy bonita Para irse El 15 De septiembre A las 8 Y la verdad Si tienen la oportunidad De comprar Sus boletas Adelante Ok ¿Y qué otra obra Tiene después Me hiciste Que Le tengo Karate Pix Karate Pix Ok Y luego ¿Sabes algo? Sí Porque vamos a estar Trabajando la modalidad De los sábados De teatro General Online Entonces Cada sábado De aquí a octubre Noviembre Me parece Van a haber obras Después de Karate Pix Viene Ahí viene el tucho Ok Entonces Este de ahí viene el tucho Creo que va Más de acuerdo Al tiempo En el que este capítulo Está saliendo Entonces Ahí viene el tucho Y después ¿Sabes cuál es lo que va a ser? Después No recuerdo ahorita Pero viene también Para Bruja Mi cartera Ajá Para las mismas fechas Para Bruja Mi cartera Pues está genial Eso Yo creo que sí Yo ya vi algo de eso En redes sociales Así que señores Hay que seguir Aztric ¿Cómo te encuentran En redes sociales? Yo estoy en Instagram Como Aztric-sh Y en Facebook Como Aztric Sánchez Guerrera Ok Ah Hasta aquí le hago un apellido PESADO Porque aquí Si eres Guerrera Pues eres Noel Y el teatro General Pero no estoy En esa familia Pero sí Soy Herrera Ok Bueno pues Ahorita volvemos Vamos a practicar Con hacer un poquito más Porque ella también Tiene que conocer Un poquito A nuestras motos Tiene que conocer Un poquito De que hacemos Esto es de PAPNX Aquí en tu casa Motoplex Volvemos Ya estamos de vuelta Y vamos a empezar Con una dinámica Que nos encanta Porque Aztric Te toca ahora Conocer Lo que nosotros hacemos Y como lo vivimos Nosotros entonces Pero para eso Te tienes que disfrazar Con el look Ah En el teatro Le decimos Ves Fuadio Luis Ah bueno Nosotros A lo que le decimos Vive Nuestro estilo de vida Te voy a ayudar A tenértela Es una chamada Te trae Protecciones Como que ya está Organizado en su talla Si claro Ya Justo Justo Lista Bueno pues Esta mujer Este mujer Que tengo aquí Es Astrid Sánchez Herrera Y es Una de las actrices Que ahorita está Con más tendencia Y ahora Me toca presumir Ahora mi tendencia Son las motos Y son las motos De motoplex Pluras motos italianas Así que A lo mejor Las has visto en películas ¿Ya viste esa belleza Que está de ese lado? Si Desde que llegué Me enamoré La verdad Está preciosa Ok ¿Conocidas la marca motobusi? No Si la había visto Y todo Pero pues no había Visto una Enfrente Enfrente Ok Pues te invito A que la vivas Como yo la vivo Múntate A ver Está pesada Está pesada Pero es que tú eres Una niña delicada Ay Si no tengo fuerza Ahí está Ahí está Pero mira Si se pudo Si se pudo levantar Nada más No le piques el medestack Para que si gustas La puedas sentar Renuevo Y que hasta ahí La pasquemos ahí ¿Te gusta el color? Sí Y está muy bonito Muy brillante Sí La verdad Sí Está muy muy bonita Y es que Todas las motos De motoplex Que son motos italianas Todas son motos Para mí En una palabra Aparte de preciosas Son muy congruentes ¿Por qué? Porque hay marcas Que aunque El velocímetro Diga que va a llegar A En este caso 180 200 kilómetros Por hora No llegan Un poco antes Empieza a vibrar la moto Y ya no te permite llegar En cambio Las motos de motoplex Todas llegan Al tope de su Límite de velocidad O sea Si dice que van a llegar A 150 Van a llegar A 150 Si dice que van a llegar A 200 Llega a 200 Si dicen que van a llegar A 120 Van a llegar A 120 Entonces es una marca Todas las marcas Son muy congruentes En su tecnología Y en la capacidad Que realmente Propuso Entonces eso está padrísimo Porque Pues al fin y al cabo Sabes cómo te va a rendir La moto Desde antes de adquirir Ahora Motobus Es una marca Que ya tiene Muchísima historia Antes de hacer Motocicletas Hacían aviones Entonces Si ya sean aviones Imagínate la calidad De una motocicleta Entonces Estamos hablando De una supermarca En México No las conocían Solo las veían En las revistas En películas En películas Principalmente Las veíamos Veíamos a los galanes En las películas En su motobus Y veíamos también Mucho Por ejemplo Vespa Que son las Motocicletas Italianas Por tradición Aprilia Que es otra De las marcas Que tiene Y Piaya Que son Para el fin y al cabo Toda la familia De Motocicletas Que es quien es Por medio de recuperar En nuestras marcas Algo muy importante Que es ¿Tú qué Le puedes decir A una mujer Que está pensando En comprar En comprar Su primera mano ¿Le inventaría su Oye? Sí Yo creo que sí Porque Para empezar Estéticamente Son muy bonitas ¿No? Y entonces Me dices Que está todo Controlado Y no hay engaño De que no vas A llegar O algo así A la velocidad Entonces Yo creo que Con esto O sea Venir acá Y saber De la marca Y saber Que te da Una seguridad De saber Que te está subiendo ¿No? Exactamente Así es Entonces Astrid Mira A nosotros también Así como a ti Te podemos seguir En Instagram ¿Cómo tal? Quintanos ¿Cómo? Astrid-sh En Instagram Y Astrid Sánchez Herrera En Facebook ¿Y en qué compañía Estás? Estoy en la compañía De Pedato Regional De Eric Avila Cushum Pues Ya saben Cómo seguirla Y a nosotros Nos pueden seguir Con De PAPMX En todas las redes sociales Y A Motoplex Motoplex Bajo Mérida Y también En todas sus demás Sucursales Porque tenemos Otras cuatro Sucursales en el país Está San Luis Potosí Está Querétaro Dove Norte En la Ciudad de México Ya no de Efe Sino de Ciudad de México Y Condesa En Ciudad de México Así que Acompáñen a Motoplex Y acompáñenos A seguir conociendo Grandes Estrellas Como ve Hasta que me he acompañado Hoy Que es La estrella Del Teatro Regional Hoy En Yucatán Muchísimas gracias Astrid No, a ti Yancarco Por invitarme La verdad Estoy muy agradecida Contigo Estuvo padrísimo El programa contigo Ahorita No se vayan Porque ahorita Viene Efe Espinosa Con un concepto Que trae Con otro cantante Famoso también Y nos van a cantar Completamente en vivo Esto es De PAPMX De PAPMX De PAPMX De PAPMX De PAPMX De PAPMX Gracias por ver el video.